Mujeres con fe, cambiando las cosas, caminos de ayer que hoy nos convocan. No fue fiel y cumplidora de los mandatos de Dios, por su buen comportamiento, Dios le dio la protección, la mujer samaritana. Hola chicas, bienvenidas a una nueva edición de Noti Mujer. En este mes tan especial para todos los cristianos en que celebramos la Pascua, es nuestro deseo que la Semana Santa haya sido de reflexión y meditación para todas ustedes, culminando con la alegría y la bendición de la resurrección, dando testimonio como discípulas de nuestro Señor Jesucristo de las Buenas Nuevas. En el programa de hoy tendremos como invitada a Daniela Schenas, coordinadora del ECOJ. También nuestra amiga Irene Weitzetel estará a cargo de la reflexión. En el segmento Con las manos en la masa tenemos una entrevista imperdible. También participan coros y muchas sorpresas más. Comenzamos con la invocación a nuestro buen Dios y nos guía en la oración nuestra amiga Zulma. Invocamos al Cristo resucitado, al Padre que lo envió al mundo y al Espíritu Santo mediante el cual está presente en medio nuestro. Con la mirada puesta en la cruz vacía, oremos. Jesús de la vida, te damos gracias, porque por tu victoria sobre la muerte estás en medio nuestro y en todas partes donde celebran y se alegran en tu presencia. Cristo resucitado, que la alegría que experimentamos permanezca en nuestros corazones y se expanda, transformada en buenas obras en favor de nuestros hermanos. Que nuestras manos, que nuestras manos, acaricien, abracen, sequen lágrimas, alcancen un pedazo de pan, un vaso con agua, una manta y que todo lo hagamos como tú nos enseñaste, con amor. Señor de la vida, cambia los corazones y las mentes de quienes son esclavos de sus violencias y solo se preparan para la guerra e insisten en ella en distintas partes del mundo. Que tus hijas e hijos, a quienes les has dado vida verdadera, defiendan la vida y la paz en todos sus planes, palabras, pensamientos y acciones. Que los pueblos del mundo alcancen verdadera justicia y que únicamente mediante la fuerza del amor se hagan fuertes para defenderse y alejarse de los conflictos, para vivir en paz y plenitud de vida. Amén. 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 En piedad Dios nos ha librado de montena justa y hoy por su victoria damosle la gloria. En piedad Dios nos ha librado de montena justa y hoy por su victoria damosle la gloria. En piedad Dios nos ha librado de montena justa y hoy por su victoria damosle la gloria. Ella es Daniela Genals. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida a este segmento de la entrevista y bueno, nosotras con muchas ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar siempre ustedes, las chicas del Nauti. Estoy muy contenta también de formar parte del equipo y bueno, súper, súper agradecida. Bien, entonces te voy a hacer algunas preguntas con respecto a este tema que hoy nos está reuniendo que es la Pascua, la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué significa mirar la vida desde la perspectiva de la resurrección? ¿Qué pregunta? Creo que significa un renacer constante. Como todos los días, bueno, replantearnos muchas cosas, reflexionar sobre nuestros actos, sobre lo que hacemos. Esta palabra renacer me estuvo resonando un montón en esta Semana Santa y bueno, como que me lo planteé así, ¿no? Y buscar esa reflexión y sentarnos y parar un poco, calmar el ruido, el ruido externo, mirar el contexto. Y Jesús nos dio esta posibilidad de renacer en su resurrección. Él se hizo hombre, se hizo carne, estuvo con nosotros. Quizás ahora lo vemos muy lejano, pero Él está igual. Y creo que esa oportunidad que nos dio la tenemos que aprovechar todo el tiempo. Como todo el tiempo estar reflexionando y pensando y viendo qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, cómo estamos en relación con nosotros mismos y también con el otro. Y Él nos perdonó todos nuestros pecados en su resurrección. Entonces ver también nosotros perdonarnos, así como quizás perdonamos a otro. Creo que el poder perdonarnos a nosotros, como amarnos también a nosotros, hace que podamos amar más y perdonar más. Claro, es como diría Lutero, ¿no es cierto? Un ejercicio diario, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es muy bueno, sí. Otra pregunta. Bien. ¿En qué contexto bíblico sobre la resurrección? Perdón, ¿en qué...? Bien, por eso me pago algo. Sí, justo. Me parece como que... Me identifico con el texto de Juan 20, versículo 8, que es donde se le aparecen los ángeles a María Magdalena y le dicen que Jesús había resucitado y le dicen que ella vaya a contar y a proclamar eso. Y creo que es muy importante, primero, que sea una mujer, también me identifica por eso. Y bueno, pensar también que Jesús fue uno de nosotros y tuvo dificultades como nosotros. Claro, y elegiste este texto, particularmente de la resurrección, justamente porque ahí Jesús conversa con una mujer, conversa con María Magdalena. Sí, le da como ese mandato, esa autoridad de decir, andá y contá, contále al otro. Sí, como testigo válido, ¿no? Exacto, sí. Y eso me parece que es muy importante y que, bueno, que sea una mujer, ese primer testimonio de la resurrección de Jesús me identifica mucho y creo que a muchas mujeres también dentro de la IER y que tomamos estos roles de liderazgo y también de ponernos la camiseta y, bueno, salir a proclamar esa liberación, ese renacer, esa resurrección. Sí, sí, sí. Realmente ese texto es maravilloso y te agradezco que lo hayas elegido. Realmente muy agradecida. Y una última pregunta es, que en realidad son dos a la vez, ¿no? Pero es, ¿qué significa la resurrección? Específicamente para la mujer, un poco lo estuviste hablando, pero bueno, seguimos charlando. ¿Y cuál sería el símbolo o la imagen con la que vos lo representarías? Creo que la resurrección en la mujer también es poder resignificarnos. Como repensar esto de que somos importantes, estamos capacitadas, podemos, y podemos juntas, podemos con la otra, no solas. Como este rol que nos da Jesús, bueno, vamos a proclamar, vamos a transformar nuestra realidad. Y creo que hay que seguir resignificando en todos los contextos, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia también, siempre se puede trabajar más. Y la imagen sería un conjunto de mujeres, creo que eso es muy importante. Y poniendo sus dones al servicio de Dios y resignificando este rol y juntando fuerzas, digamos. Sería como una imagen dinámica, digamos. Exacto. Sería una imagen... Estática, no. No es una imagen estática, sino que una imagen en movimiento. Sí, 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 realmente muy, muy interesante. Y bueno, nos dejas pensando con un montón de cosas, incluso yo pensaba que buena imagen para aquella mujer que en este momento está muy caída, ¿no es cierto? Que no se siente nadie, ¿no es cierto? Y vos estás diciéndole que Jesús... Estamos juntas. Estamos juntas. Y que juntas es donde está la fuerza. Y que Jesús nos levanta, ¿no? Exacto. Así como lo hizo con María Magdalena. La verdad es que muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, que hayas aceptado esta invitación para estar en esta entrevista de Noti Mujer. No, muchas gracias a ustedes. Estoy muy, muy contenta. Y bueno, espero que podamos seguir trabajando juntas para el servicio y poniendo nuestros doles para Dios. Muchísimas gracias. Y bueno, y nosotras seguimos con más Noti Mujer. ¡Gracias! 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 Es decir, vos subiste al camión y la pasas bien Sí No, yo la paso bien Sí, dale, hace media hora que estás inflando ese ¡Gorgojera! ¿Cómo ves que piensa o cómo lo ve su hija? No, mi hija como que se acostumbró, pero como ella se crió ya en este ambiente, digamos, que yo trabajaba y que si bien estaba acá, pero trabajaba a la vez Sí, calculó que le costó el desprenderse porque la primera vez que me fui, me fui por 10 días Y volví porque mi papá creo que lloraba más que mi hija para que volviera Y... pero después como que, si bien ella hasta el día de hoy me dice, ma, ¿cuándo vení? Ma, ¿cuándo vení? Pero ya es como una parte más, ya está, se queda con mi mamá o con mi ex suegra, entonces como que ya está acostumbrada Yo, desde mi visión de que vivimos en el mismo lugar, en el mismo pueblo, yo lo veo y lo siento que son muy respetadas con tus colegas Y eso es algo importante Nosotros, digamos, los colegas son muy respetuosos, digamos, ya se adaptaron a que hay mujeres trabajando en los camiones Y bueno, ya esas chicas que trabajaban en las calles, las prostitutas, no se ven en los puertos Entonces, el hombre camionero es muy respetuoso Incluso te dicen, flaca, ¿te ayudo? ¿Querés que te haces la lona? Yo puedo, o sea, pero ellos vienen y te dan la mano Siempre están al servicio como para ayudarte, sin tal Fue importante, y ya sabes, vas a respetar Sí, no, sí me sé, vas a respetar Bueno, para ir cerrando y nomás te agradecemos infinitamente esta oportunidad de que nos cuentes Y que le cuentes a muchas de las mujeres que van a ver este Noti De lo importante que es animarse, ¿no? ¿Qué mensaje vos podrías brindarle a las otras mujeres que te van a ver? Y que luchen por sus sueños Que si les gusta algo, que hagan lo que realmente les gusta Que no dejen de dejar de hacer lo que quieren por el que dirán Porque no es trabajo para una mujer por los otros, no Tenés que luchar por lo que vos te gusta, por lo que vos sentís Por lo que tenés ganas Bien, bueno, como te digo Y te lo decimos con Gaby Gracias Gracias, que tengas siempre, bueno, nosotros te damos nuestra bendición De que siempre vayas acompañada por Dios En donde vayas, en el camión Que estés cuidada por Él Y bueno, cerrada, hasta la próxima Para que nos cuentes alguna anécdota Bueno, le agradezco mucho Y bueno, cerrada, hasta la próxima Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Descendí de los cielos y a la tierra avancé, en un pesebre comencé. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Yo te quiero ver. No quisiera alcanzar cuando lloró sin mi fe. Me llamé pensador, esa me pudo igual. La danza pudo conmigo. Vencé en un sábado y un cojo cené. Me azotaron, me hirieron colgándome al fin. Y dancé aquel viernes las tinieblas en par, en una cruz para morir. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Ven tú conmigo a besar, tú eres el señor de la danza. Me gusta decir que vivo en el fin, el danza que no tiene fin. Me gusta decir que vivo en el fin, el danza que no tiene fin. ¿Sabías que un grupo de mujeres jóvenes huérfanas se presentaron ante Moisés, el sacerdote Eleazar y las autoridades del pueblo israelita para pedir su herencia? Moisés presentó ante Dios este problema y él le dio la razón a las mujeres y dio más indicaciones. La valentía de ellas hizo cambiar las leyes de heredad en el pueblo. Si quieres saber más de esta historia, lo podés leer en el libro de Números, capítulo 27, versículo 1 al 11. Estimadas hermanas, la reflexión de hoy está basada en Corintios 15, versículos 37-38 y 42-44. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo o cualquier otra planta. Y Dios le da el cuerpo que quiere, a cada semilla el suyo. Así ocurre también en la resurrección. Se siembra vileza, resucita gloria. Cuando vamos por la ruta, vemos el campo sembrado, trigo, maíz, girasol u otros. Pero también vemos entre las plantaciones algunos yuyos o a los bordes del alambrado. Otras semillas que no fueron plantadas por un campesino, sino que fueron plantadas por el viento o por los pájaros. Pueden tener distintos tamaños y no se relacionan en nada con la extensa plantación del resto del terreno campestre. Sin embargo, dan flores. ¿Son solo yuyos? Al borde se observa el hermoso color de la flor de lino, por ejemplo. O las pequeñas margaritas de las silvestres manzanillas, las florcitas de tréboles y otras tantas que se mueven al compás de la brisa y el viento. Sencillas, humildes, pero le dan color y alegría al largo camino alambrado. Semillas que en su momento murieron, pero volvieron a renacer nuevamente, en otro lugar, por alguna razón, ya que ni el más humilde y molesto de los yuyos ha sido creado por Dios en vano. Volvieron a resucitar a la vida esas semillas que alguna vez cumplieron con su razón de ser, con su existencia, con su paso por su corta vida, que alguna vez fueron y vuelven a ser alimento y alivio para el ser humano, para los animales, para la tierra misma. Pero, ¿cómo morimos en vida y volvemos a resucitar? Dice la canción de María Elena Walsh, Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. ¿Cuántas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará? ¿Nunca sentiste o te sentiste morir cuando no tuvieron una buena actitud con vos? Porque las actitudes hablan más que mil palabras mal expresadas. Cuando perdés a un ser amado o perdiste a un ser muy importante y querido, ¿no sentís o sentiste que además de ser un hachazo al alma, al corazón, querías morir con ellos? Cuando tenemos problemas difíciles que resolver, se nos caen las lágrimas, no vemos la solución, la angustia de no saber qué hacer, queremos morir. Frente a las injusticias y a las personas comprometidas con la vida comunitaria, y a la hora que más necesitaban comprensión y consuelo, no la recibieron. Seguramente sintieron que los mataban. Pero con la esperanza de una mejor actitud, vuelve a resurgir la fe de que todo será para mejor, de que habrá un cambio, habrá resurrección. Cuando pasás o pasaste por una grave enfermedad, y en su momento sentías que te morías, sin embargo, volvemos a resucitar a la vida. Porque para nosotros los cristianos, la fe es el pilar de que de una manera u otra nos sostiene, muy adentro, muy adentro nuestro, está la esperanza, la fuerza, de que ese alguien que nos rescatará de toda triste vivencia es nuestro Señor Jesucristo. Podríamos dar muchos ejemplos de resurrección en nuestras vidas. Tomate un momentito y pensá, ¿cuántas veces moriste y resucitaste en los años que has vivido? Esa resurrección que nos pone fuertes después de cada situación de dolor. Esa resurrección que nos muestra y enseña a través de nuestra fe la nueva forma de seguir adelante con más experiencia. La fe en Dios es la esperanza de que nos va a rescatar, mas el tiempo que alivia y todo lo calma, eso es para mí la vida desde la perspectiva de la resurrección. Amén. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran imperador. Tviezas dibujante lleno de poder, Más que el sol radiante al amanecer, a ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, la libertad. Oh, su alegría en el bordo fiel, porque el Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantando, himnos al Señor, vale agravando como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, la liberador. Libre de penas, nuestro Rey Jesús. Rompé las cadenas de la escritura. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muera el pecado, el Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, la liberador. Queremos contarles de una propuesta para todas las mujeres del Distrito Entre Ríos. Y si vienen de otro lugar, también las vamos a recibir. Pero contanos, ¿de qué se trata esta propuesta? Estamos organizando el primer retiro distrital para mujeres. ¿Y en qué consiste? Bueno, así como nosotros necesitamos realizar ejercicios para mantener nuestro cuerpo, para ejercitarnos, para fortalecernos, también nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, necesita realizar ejercicios y por eso estamos organizando esta propuesta. ¿Y dónde se va a hacer? Bueno, comencemos con el lugar. El lugar se realizará en la Casa de Retiros Estela Maris, ubicada en el Departamento Diamante, provincia de Entre Ríos. Es una casa con todas las comodidades para recibirnos. Amplios y cómodos dormitorios, baños con termotanque de agua caliente, galerías y espacios muy iluminados. Además, cuenta con calefacción en los espacios comunes. Para el momento del almuerzo, la casa nos ofrece un amplio comedor, así como espacios para la oración. Todo esto rodeado de un hermoso parque para recorrer y disfrutar del contacto con la naturaleza. Claudia, ¿cuándo sería y cómo hacemos para inscribirnos? El encuentro está planificado para el próximo 29 al 31 de julio, así que vayan agendando la fecha desde el 29 al 31 de julio. Y para inscribirnos, vamos a enviar las planillas de inscripción a los diferentes grupos de mujeres y grupos de la Iglesia. ¡Qué lindo! No nos podemos perder este retiro espiritual. Muy bienvenidos a este micro del Noticinudal para el mes de abril. Hoy comenzamos a recorrer nuestras congregaciones del Distrito Entre Ríos y de todas las congregaciones que componen la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. El día de 23 de marzo, las mujeres del Distrito Entre Ríos estuvieron reunidas realizando un taller, Mujeres con Fe en Movimiento. Este taller se llevó a cabo en Lucas González. Desde allí nos están enviando imágenes y algunas apreciaciones de las mujeres participantes. El pasado 24 de marzo se realizó acá, en nuestro Distrito Entre Ríos, el primer taller presencial para mujeres. Me gusta compartir estos espacios donde cada uno opina a su manera y comparte las opiniones de los demás. Alegría, emoción, estos encuentros me llenan el alma, me voy reconfortable, feliz. Este taller estuvo coordinado por la psicóloga Débora Civiliano Jeffel y contamos también con la asistencia de dos mujeres que viajaron de Buenos Aires desde la Fundación Hora de Obrar y desde la Asociación Civil Cedi. Ellas fueron Pilar Cancelo y Mariana Malgay, a quienes agradecemos el haber participado y el haber traído también su propuesta. Durante esta jornada trabajamos actividades de música, actividades plásticas, pero lo más importante fue la lectura y reflexión bíblica. Un alimento espiritual, porque es algo re fortalecida y muy agradecida por el compañerismo y las compañeras que cosecho en estos encuentros. Me parece que es un buen momento para fortalecernos y seguir abriendo nuevos caminos en nuestra fe y en la esperanza de un mundo mejor. Desde la catequesis distrital se ha impulsado una campaña solidaria en favor del proyecto La Cigarra. Es una obra diacónica que funciona en Gualeguaychú. Todos los que quieran sumarse pueden colaborar trayendo útiles escolares, también calzado y ropa en buen estado para niños y niñas en edad escolar. Todos estos elementos serán recibidos en las congregaciones hasta el día 12 de mayo. La Cigarra La Cigarra es un centro socioeducativo y recreativo para niños, niñas, adolescentes y las familias. Trabajamos en dos espacios sociales, dos territorios. Uno es el barrio Eva Perón, en la sede de Madres Cuidadoras, que gentilmente nos prestan en la guardería. Y otro acá más en el centro, en el Salón Esperanza de calle Santa Fe 144, donde ahí trabajamos con los niños de la escuela Villalba y la escuela 90. La Cigarra nace hace más de 10 años, cuando no existían las escuelas niñas, por lo tanto trabajamos en el contraturno escolar, brindando espacios de talleres para chicos. Los talleres son espacios creativos, son espacios donde los niños dejan lo que saben, pueden crear, pueden, digamos, manifestar todo lo que a veces el niño no puede decir en palabra, lo hace a partir del arte, del juego, de la actividad, de la creación, etc. Son muchos los talleres que hay, son espacios de contención y, digamos, para crecer básicamente en el sentido de generar esperanza. En esta Semana Santa, y siguiendo la tradición de nuestros abuelos, se realizó el Jueves Santo, precisamente, se realizaron 180 docenas de krebl y el tradicional schnitzup, que estuvo a cargo de voluntarios de la comunidad de San Antonio, de Gualeguaychú y algunos empleados de la colonia de ancianos. Todas estas docenas fueron a beneficio de la institución que será destinada a la compra de elementos necesarios para el funcionamiento. El domingo 24 de abril se estuvo realizando la decimoctava marcha, en el Puente Internacional General San Martín, convocado por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, donde vecinos y vecinas de la ciudad marcharon, como lo hacen todos los años desde el 2005, en repudio por la instalación de la fábrica y producción de la pasta celulosa Botnia. Allí también estuvo participando miembros de la Congregación de la CESA y de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, acompañando el reclamo por la defensa de la vida, del aire y del agua. En Valadero y después de casi tres años, a causa de la pandemia, se reunió nuevamente el cuerpo de ministros de nuestra Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Allí aproximadamente 40 ministros estuvieron compartiendo unos días, reflexionando en torno a sus actividades y nuevos proyectos. El día 26 de abril, la comunidad de Jardín América estuvo celebrando el 51 aniversario de su creación, así que mandamos un saludo a toda la comunidad de Jardín América. Desde el sur de nuestro país también nos están llegando noticias. Así está el pastor Narciso Weiss. Como desde hace 30 años, el Grupo Ecuménico Solidario, compuesto por personas de la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana Unida, la Iglesia Metodista y la Iglesia del Río de la Plata, realiza diferentes celebraciones. Una de las más importantes de ellas es la de la Pascua, que se celebra durante el amanecer de todos los domingos del tiempo pascual. En esta Semana Santa, el grupo del programa de voluntariado, todos los chicos y jóvenes que han ido a otros países, se estuvieron reuniendo en Buenos Aires a fin de continuar con este proyecto, de pensar juntos actividades nuevas. Así que nos comparten algunas imágenes. Hola, ¿cómo están? Desde el programa de voluntariado de la IERP, hoy los voluntarios y voluntarios permanentes, queremos mostrarles un poquito del trabajo que estamos realizando, qué planificaciones tenemos a futuro y cómo está compuesta nuestra comisión de trabajo en los voluntarios permanentes. Hemos hecho nuestro voluntariado diacónico europeo en Alemania o el voluntariado regional en Uruguay, Paraguay o Argentina. Nuestra organización de envío es el área diacónica de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Desde que ponemos un pie en el voluntariado, sentimos un clima familiar. Y realmente para la mayoría nos es muy difícil apartarnos. Por eso hemos decidido llevar a cabo este proyecto en el que los y las permanentes tengamos actividad durante el año, en diferentes organizaciones o entidades que nos abran sus puertas para realizar pequeños gestos, aportar desde nuestras personas nuestro granito de arena. Para llegar a esta idea de estar activos y ser partícipes, hubo años anteriores en los que la idea estaba latente y no se pudo llevar a cabo. Por eso, este año en el encuentro de permanentes, hemos elegido un grupo de coordinación que está conformado por una persona de cada generación desde el año 2016 al año 2021. Para empezar a construir sobre los cimientos, así comenzamos a darle forma y hacerlo crecer. El encuentro tuvo lugar en el hogar Germán Frers, en Varadero, Buenos Aires, desde el 14 al 16 de abril. Esos días reflexionamos sobre nuestros voluntariados, la vuelta a casa y el cómo seguir participando. También colaboramos con el hogar, realizando un techo de cañas, removiendo tierra, marcando la cancha de básquet y pintando juego para los niños y niñas de dicho hogar. Pasamos tres días hermosos con la alegría del reencuentro y el deseo de vernos pronto otra vez. Y hasta aquí nuestro noticinodal para este mes de abril. Nos reencontramos la próxima. A continuación, escucharemos al coro de la comunidad de Udina Rhein de la Congregación Evangélica San Antonio, interpretando el tema Cuenta la Historia de Cristo. Cuenta la Historia de Cristo, Cuenta como Él te salvó, Cuenta como Él te aprovistó de su infinito amor, Cuenta como Él vino a ti para cambiar tu vivir, Cuenta como Él vivió, Cuenta como Él murió, Cuenta como Él vivió, Cuenta como Él murió, Cuenta como Él pudió, Cuenta como Él le dio, Cuenta como Él pagó, Cuenta como Él chemin, Cuenta como Él periódico. Cuenta la historia de Cristo, cuenta como al mundo amor Cuenta como en el Calvario, así su vida entregó Cuenta como en el Señor, para sufrir muerte atroz Cuenta que por su dolor, el cielo entero lloró Cuenta como en vivió, cuenta como en murió Que victorioso el resucitó, y a los cielos glorioso al Señor Él es el Rey, el Rey, el Señor de señores, y tu Redentor Cuenta como en vivió, cuenta como en murió Que victorioso el resucitó, y a los cielos glorioso al Señor Él es el Rey, el Rey, el Señor de señores, y tu Redentor Ha llegado el momento de despedirnos Queremos agradecer muy especialmente a todas las mujeres que participaron en el programa de hoy A Daniela Schenars, coordinadora del ECOG A Silvina Heffel, que participó en la sección Con las manos en la masa A Irene Weitzet, el que tuvo a su cargo la reflexión Al coro de Urbina Rhein Al ensamble coral vocal A cargo de Andrea Gauss Con las mujeres del distrito Y a todas ustedes por seguirnos y acompañarnos en cada programa Será hasta nuestro próximo encuentro Las invitamos a que vean de mujer a mujer El próximo sábado de mayo a las 18 horas Que Dios las bendiga a todas y hasta pronto Mujeres con fe Cambiando las cosas Caminos de ayer Que hoy nos convocan No fue fiel y cumplidora De los mandatos de Dios Por su buen comportamiento Dios le dio la protección La mujer samaritana Junto al pozo de Jacob A la fuente de aguas vivas Por sorpresa descubrió Mujeres con fe Cambiando las cosas Caminos de ayer Que hoy nos convocan Fue María Magdalena A la tumba a llorar Pero al ver que no estaba Fue corriendo a proclamar Muchas eran las mujeres Que ayudaban a Jesús Que hoy nos convocan Departida